Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mabe y esto es Mabe Vlogs. Y el día de hoy les traigo un caso japonés que involucra a toda una familia y que concernó a toda una comunidad. Hasta el día de hoy, inclusive. Pues el caso se mantiene sin resolver. Mabe Vlogs Eran vísperas de Año Nuevo y ya en la noche como a las 10.38 el papá, Mikio Miyazawa, de 44 años, decidió ingresar a su computadora para revisar un par de correos. Mientras, su esposa ya supo, de 41 años, y su pequeña hija, Nina, de 8 años, estaban mirando televisión. Su hijo pequeño, rey de 6 años, estaba solo en la planta alta en su habitación. Al día siguiente, el 31 de diciembre, la mamá de Yasuko llamó por teléfono a su hija, pero nadie le contestó en la casa, así que comenzó a preocuparse. Decidió ir hacia la casa y entrar, pues tenía una llave de emergencia, pero jamás se imaginó lo que iba a encontrar. Al entrar, se encontró con el cuerpo de Mikio, que había sido estrangulado y apuñalado varias veces, y estaba tendido al pie de las escaleras. En el segundo piso, se encontraban los cuerpos de Yasuko y de Nina, ambos también con varias puñaladas. Y en su habitación, se encontró al pequeño rey, que había sido estrangulado. Lo que se sabe por las evidencias es que la familia Miyazawa, pues había sido víctima de un desconocido que entró a su casa y decidió acabar con sus vidas uno por uno. Habían cortado las líneas telefónicas de la casa y habían entrado por una ventana del piso superior. Lo más sorprendente del caso es que la investigación policial reveló que el asaltante se había quedado varias horas en la casa de los Miyazawa, que había utilizado el ordenador para mirar los sitios web que éste tenía en marcadores. Permaneció también un rato mirando televisión en el sofá del salón, hasta comió helado de melón que la familia tenía en el refrigerador. Todo esto se supo al analizar las heces del asesino, que también había utilizado el baño de la casa y no había jalado de la cadena. Estas heces contenían semillas de sésamo y judías verdes. Esta comida se consideró como un indicio de que esta persona era de una comuna y algunos detectives sospechaban de que era alguien que vivía con su madre. para tener este tipo de alimentación. Sin embargo, este sospechoso dejó ropa en la vivienda y simplemente se marchó en la madrugada del 31. Jamás nadie volvió a saber de él. Al lado de la casa de los Miyazawa vivía la hermana de Yasuko, que luego de este crimen decidió mudarse y dejar su casa. Básicamente estas dos casas quedaron exactamente igual que cuando sucedieron los hechos. Hasta el día de hoy siguen sin habitarse. La investigación del caso ha movilizado alrededor de 246.000 policías e incontables recursos para tratar de resolverlo y así también calmar un poco de la psicosis colectiva a lo largo de todo este tiempo. Muchos, ya sean muchos de los investigadores, se han retirado, pero actualmente son 40 los investigadores que se encuentran trabajando tiempo completo para resolver el caso. Cada 30 de diciembre vecinos, familiares e inclusive la policía se reúne afuera de la casa de los Miyazawa para dejarles flores y hacen como una ceremonia. Inclusive los policías se terminan agachando, no recuerdo cómo le dicen, bajando la cabeza como pidiendo perdón a la familia y a la ciudad por no resolver el caso todavía. Eso me pareció algo bastante sorprendente porque han pasado 20, 21 años, bueno, 20 años y la policía todavía tiene este caso bastante presente y se disculpan por no haberlo resuelto. Cada año también la policía distribuye volantes en la estación de tren de Seiyoka, Uenmae, situada cerca de la casa y otros lugares en busca de información que conduzca a resolver este caso. Actualmente la policía ofrece 25 mil yenes, que son como 192 mil dólares para aquella persona que dé una pista con la que la policía pueda trabajar y resolver este caso. A lo largo de todos estos años la policía ha seguido como 16 mil pistas, pero ninguna los ha llevado a ningún lado. Como les había dicho, el culpable dejó en la casa de los Miyazawa ropa, además de que la policía terminó encontrando un cuchillo y rastros de sangre que no pertenecía a ningún miembro de la familia. Se descubrió que la ropa de este autor del crimen se había comprado en la prefectura de Kanagawa, pero que se había lavado de una manera que no era muy común en Japón. Por esto último, es que la policía cree que el asesino es un ciudadano extranjero. Los análisis de ADN, además que le hicieron a la sangre que encontraron, dieron como resultado de que era sangre tipo A, que no pertenecía a ninguno de la familia, así que supuestamente tiene que ser del autor o del sospechoso. Además de que con ese tipo de sangre se supo que esta persona tiene una madre de ascendencia europea, posiblemente de un país cerca del Mediterráneo, y un padre de ascendencia asiática. Además de que descubrieron que medía alrededor de 1,70 m, y que era de constitución delgada. Los investigadores tomaron en cuenta el hecho de que las heridas de Yasuko y de Nina eran más fuertes y abundantes que las que le habían hecho al padre Mikio. Esto los llevó como a sospechar de que el asesino tenía un odio hacia las mujeres. Probablemente el primero en perder la vida fue Rey, pues éste lo habían encontrado en su habitación. Les voy a contar un poco de las pistas que se tuvieron a lo largo de todos estos años, en el caso, y un poco también de las teorías que fue lanzando la gente. Un testigo cuenta que esa noche, mientras él se encontraba corriendo por el parque, este parque quedaba con la parte trasera, o colindaba, perdón, con la parte trasera de la casa de los Miyazawa, escuchó como una pelea familiar, y dice que estos ruidos provenían de la casa de los Miyazawa. Otro testigo dice que esa noche vio a un hombre extraño cerca de la casa de los Miyazawa. Dijo que el hombre llevaba un sombrero de hilo gris y tejido con una línea negra, una bufanda con un patrón verde, rojo, negro, naranja y azul, y una chaqueta uniclo negra, aparte de guantes negros, una camiseta de manga larga y zapatos black blancos que se hicieron en Corea del Sur. Algo que la policía tomó como pista, pero que no los llevó a ningún lado, fue la declaración de un taxista. Este taxista dice que esa noche, aproximadamente a esa hora, recogió a tres hombres cerca de la casa de los Miyazawa. Los tres hombres se subieron al taxi, nadie habló, no dijeron absolutamente nada en el camino, llegaron a su destino y se bajaron. Lo que le sorprendió a este taxista fue que uno de estos hombres dejó un rastro de sangre en su haciendo trasero. Algunos vecinos también dijeron que Mikio, el papá, tenía ciertos problemas con los jóvenes que iban a patinar al parque de atrás de su casa. Decía que constantemente Mikio salía de su casa y los reteaba, o les gritaba por estar haciendo bastante ruido, así que esto les molestaba a los patinadores, pero la policía no cree que esto haya sido como la causa de que toda la familia haya sido victimada. Aunque lo que se hunde a esta teoría es el hecho de que la ropa que dejó el sospechoso es más o menos similar a la ropa que utilizan los skaters o los patinadores, pero es como un estereotipo de ropa que utilizan los skaters, así que no se puede juzgar tampoco por eso, porque cualquier persona puede utilizar ese tipo de ropa, no es como exclusiva. En el 2018 la policía dio a conocer más información del caso, como por ejemplo que la mochila que había dejado el culpable había estado en contacto con pequeñas cantidades de arena. arena que coincidía con arena que se encontraba en las playas de Corea o algo así, y la gente comenzó como a rumorar de que el asesino era un extranjero. Tal vez un inmigrante que había ingresado de manera ilegal y por eso no había pistas, también se barajó la posibilidad de que haya sido como una venganza hecha por un joven desempleado, pues al parecer a la familia Miyazawa le iba bien económicamente y en esa época en Japón había mucho desempleo. Pero como les digo, estas simplemente son teorías. En este caso se inspiró el escritor hispano-británico Nicolás Obregón para su primer novela, La luz azul de Yokohama. Todavía hoy en día se pueden encontrar en la calle carteles que piden ayuda para resolver el caso y encontrar al culpable. Aunque rumora la gente también que el culpable habría cogido un avión o había tomado un avión a primera hora de la mañana o había tomado un ferry hacia Corea del Sur y había decidido desaparecer. En el 2015 una autora japonesa de crimen verdadero, Fumiya Ichihashi, publicó un libro en el que afirmaba haber descubierto la identidad del asesino. Pero hasta el día de hoy el caso permanece, como ya les dije al principio, sin resolver. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Espero que la investigación haya cumplido con sus expectativas. Ustedes ya saben que al principio del video estuvieron apareciendo mis redes sociales y abajo en la caja de comentarios me pueden estar dejando sus opiniones acerca del caso, sus teorías. Yo les lancé bastantes. Que fue un inmigrante que había ingresado de manera ilegal, que fueron estos tres hombres que decidieron subirse al taxi esa noche, que fue un patinador que había tenido un enfrentamiento con Miki o Miyazawa, el papá, o que fue un joven desempleado en busca de venganza. En la casa no robaron nada, así que el robo no fue como un móvil del hecho o la policía, si no lo cree. Lo más interesante del caso, según yo, y creo que se los dije también en el video, fue el hecho de que la policía se disculpa todos los años por no resolver el caso. Yo no he visto que eso suceda, por lo menos en mi país, y es algo que te llama bastante la atención, así que decidí traerlo aquí al canal. Espero que haya cumplido con sus expectativas. Si les gusta este tipo de contenido, ya saben, tengo dos listas en el canal de casos resueltos y casos sin resolver, para que ustedes vayan y vean el resto de videos. Nos vemos la próxima semana en el próximo video, que ojalá sea el próximo viernes. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.